Un nombre, un hombre, un club. A sus 71 años, Alex Ferguson abandona el Manchester United después de 27 años al frente, y aunque no le resultó nada fácil tomar la decisión, finalmente consideró que era el momento adecuado para hacerlo. El entrenador de mayor éxito de la liga inglesa dice adiós al puesto que ocupa desde 1986 y lo hace a lo grande, tras una temporada espectacular donde acaba de conseguir su décimo tercera Premier League, siendo a su vez el entrenador que más veces ha conquistado el título con un mismo equipo, y su mayor éxito lo logró llevándose dos ligas de campeones. Junto al Real Madrid y al Barcelona, el United es uno de los clubes más renombrados del mundo. No cabe duda de que este veterano se va dejando el mejor legado posible. Gracias.